La Liga de Hong Kong probablemente no es una liga que llame la atención pero ahí hay un jugador con sangre mexicana, se trata de Vasudeva Lille y Núñez Bravo, quien gracias a sus padres puede decir que es mexicano. Al jugador se le conoce más como Vasudeva Lille y actualmente juega con el R.F. Soxer Limited, su equipo en la primera división de Hong Kong y se desempeña como defensa central. Vasudeva no solo tiene la nacionalidad mexicana, también cuenta con las nacionalidades británica y de Hong Kong país en donde nació en noviembre de 1995, el joven defenso de 22 años decidió jugar para la selección de fútbol de Hong Kong. Con su selección Núñez participó en los Juegos Asiáticos en Yakarta, Indonesia. Estos juegos han tomado relevancia debido a que la estrella del Tottenham y de Corea del Sur Jung Min Son debe de ganar si es que quiere evitar el servicio militar en su país y que lo acabaría con su carrera futbolística. La actuación de Vasudeva con su selección en los Juegos Asiáticos culminó en los octavos de final en donde cayeron 3-0 ante su similar de Uzbekistán. Núñez concedió meses atrás una entrevista para embajadores aztecas en la que se definía como jugador. Yo diría que soy muy trabajador dentro y fuera de la cancha. Soy fuerte, seguro y siempre trato de dar lo mejor de mí. Tengo algo de personalidad de líder, algo importante para la posición que desempeño. Me gusta mantener un ambiente positivo y animar a mis compañeros. Otro de los aspectos rescatables de aquella entrevista es en la que Vas afirma conocer muy poco sobre México y su cultura pero desea jugar ahí. Fui una vez, cuando era muy joven, recuerdo que era una ciudad hermosa, con personas muy amables. Planeo ir en el futuro para visitar a mi familia y posiblemente jugar allá en algún momento de mi carrera. No sé mucho de la cultura mexicana, solo lo que mi mamá me enseñó. Creo que los mexicanos son muy cariñosos, orientados a la familia y personas muy trabajadoras, dijo el joven defensa. Más noticias en MSN de los partidos del fin de semana de los Mexas.